Hola, buenos días. Son las 7 de la mañana y estamos en León, justo enfrente de la catedral. Ya está aquí el peregrino Francisco, el primero que se incorpora a este camino de loco. ¡Ojo! Empieza el camino del Salvador. Y lo sabes. Y lo sabes. ¡Buen camino! Hola otra vez. Hola. Son las 8. ¿Ocho? En una hora de la mañana. Cafetería nada. En una hora hemos hecho café. En una hora. Del día 6 de abril de 2017, llegamos yo nuevamente y Francisco por primera vez el camino del Salvador. Un camino que el año pasado a mí me enamoró, aunque este año creo, por algunas fotos que he visto, creo que no vamos a ver nieve apenas. ¿Y nos vamos? Y lo descubrimos los dos en verde. En verde. O no hay nieve, nos volvemos y ya volveremos otro año. Exactamente, con dos años. Yo el año pasado dije que había que venir a El Salvador y aquí estoy. Y he convencido aquí al loco este, que ya hay que estar loco para que también lo haga. Así que, siendo las 8 y 10, arrancamos para redescubrir el camino del Salvador. Sí, estamos, el parador está ahí y hay que ir para allá. ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Obvia! ¡Arrancamos! ¡Una cuesta con una más salida de Carvajal! ¡Una cuesta! ¡Buah! Ahí uno dejo a Carvajal y en un momento me viene a la cuesta. Después de un ratito junto al río nada más salir de León, luego hemos tenido que cruzar por la carretera Carvajal, pero se acabó la carretera y ya vamos por el campo, por la ladera de la montaña subiendo y bajando y súper bonito, hay unas vistas allí preciosas, muy bonitas. El río Overnés que ahí abajo y bueno, la cosa empieza fuerte porque en Amasalí de Carvajal hay un cuestaco tremendo, pero bueno, con tranquilidad se sube y la verdad es que de momento va a poner chulo, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a seguir, estamos en el camino de El Salvador y lo sabes. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Sientes que esta vida no te va a perdonar, sientes que es urgente no dar un paso atrás. Estamos en un continuo subir y bajar por la ladera y con el río Bernesga ahí abajo. y hemos llegado a la loma y pensábamos que se había acabado, pero ¿qué va? Gira, mira. Gira a la derecha y tenemos que subir allí en todo alto, allí, allí, allí tenemos que subir. que va por toda la cornice de la loma y con un pájaro ahí, buitre, buitre. Buitre. Venir a El Salvador, venir. El Salvador, carne, carne. Jajaja. Jajaja. Bueno, de momento, desde que salimos de Carvajal, una maldilla. Sí. Vaseíto duro, pero guapo, guapo, guapo. Sube y baja, sube y baja. Muy bonito, muy, muy bonito, muy bonito. Muy intertenido. Bueno, pues vamos a seguir, que además, no sé si sabéis dónde estamos. Vamos a mostrarle dónde estamos. Estamos en El Camino de El Salvador. Y lo sabe. Y lo sabe. Seguimos. Aquí perdí mi gorra el año pasado y se la han llevado. Ahí vamos a comer algo. Es que ya jodas. Buah. Qué bueno. Jajaja. ¿Otra? Es lo bocadito. ¿Otra bocadito? Sí, sí, por favor. Qué bueno está. Aparte de un botiquín hay un libro de visitas, eh. A ver. Es donde la gente pone lo que... A ver. Francisco, con un sitio cualquiera. A ver. 20 de febrero. Gracias por tener el camino tan bien. Cuidado. Álvaro Lazara. Venidor. Me suena. Vamos a seguir. Yo me voy. No aguanto más esto del Camino de El Salvador. Lo he dicho. Que ya va a ser más flojito. Es un sufrimiento. No puede ser. No lo aguanto. Pero ahora afloja un poquito. Ahora... Mira qué sol hace. Qué puto día va bueno. No se puede así. Pero si ahora para agarre la floja es para abajo. No, me voy. Te voy. Digo, no puede ser. Vámonos. Sí. Si hay algo que llama la atención en El Salvador, aparte de lo bonito y lo duro que es, es que está súper bien señalizado, ¿verdad? Sí. Está con flechas en el suelo, en los árboles, con los maderos. Impresionante. Pero eso no sirve de nada... Si no estás atento a ello. Si no estás atento y te zoplas una señal. Claro. como nos ha pasado ahora al salir de Cascante, que hemos estado haciendo el tonto en un espejo. Después del espejo, Francisco ha visto un apalado autobús y se ha tirado de cabeza. Pero se ha tirado de cabeza, que se ha saltado una señal, y cuando lo he convencido para continuar, pues hemos seguido por la carretera hasta que hemos cruzado el río Berneca. Y entonces le he dicho, yo creo que nos lo cruzamos. Y hemos tirado, que tiramos para atrás. Es decir, que nos vieron que estamos tirando para Madrid. Así que José Antonio, enhorabuena por la señalización, pero va a tener que ya sellar esta detectora de movimiento o algo así. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A loco! ¡Vamos! ¡A loco! ¡A loco! ¡A loco! ¡A loco! En Cascantes hay fuente de agua. Un poco más adelante, otra fuente de manatea. En Cascantes. Ya estamos instalados, nos hemos duchado, vamos a hacer una colada a ver si conseguimos que aquello deje de moverse solos. Le hemos dicho, aquí está la ropa para el barrio, caminando solo. Bueno, estamos ahora en plan logística a ver cómo planteamos el día de mañana, porque no hay comida en todos sitios y ahora nos pondremos primero a lavar la ropa y luego a ver cómo planteamos para ir al supermercado. Porque ya que tengo chef de cocina, pues ya comeré bien por las noches. Masterchef. 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 Se nos ha dado de baja la pinche de la platos. La pinche de la platos se nos ha dado de baja. Pero bueno, ya buscaremos otra. Y otra. Ha venido Irene, que está aquí, bueno, ahora no está. A ver si... Ya vamos a hacer una oferta de trabajo. Exactamente. Pagaremos un poco más, ¿no? Sí, seguramente tendrá ya la titulación. Sí, exactamente. Bueno, pues lo dicho, que vamos a ver si nos organizamos un poquito y ya luego colgaremos vídeos y cosas. Porque digamos, todo el día perdido. Por cierto, el camino de Salvador de momento... Precioso. Un día precioso al lado del río. El día estupendo. Bueno, ha estado fabuloso. Hay que venir al Salvador. Exactamente. Dejaos de Sanabres, por favor. Bueno, Sanabres también es bonito. El Salvador precioso. El Sanabres. Además, de momento, súper bien señalizado. Aunque gente como nosotros sea capaz de perderse con el pedazo de señalización que tiene el camino. Pero bueno. Bueno, es que vemos una para el autobús y... Y nos vamos de cabeza, ¿verdad? Como tenemos monobús... Ja, 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 ja. ¡Vamos!